Al menos 224 nicaragüenses, entre ellos mujeres embarazadas, bebés, niños, personas con discapacidad, adultos mayores y jóvenes, salieron este jueves hacia su país desde Paso Canoas, en la frontera entre Panamá y Costa Rica, donde más de la mitad de ellos estuvo varada por una semana a la espera de que el gobierno de Managua autorizase su retorno. Este primer grupo de migrantes partió desde la mañana en cinco buses y espera llegar por vía terrestre el viernes a Nicaragua, tras haberse quedado sin medios de vida en Panamá a causa de la pandemia de la COVID-19 que los dejó desempleados. Para abordar los vehículos, los centroamericanos debieron presentar una prueba PCR negativa reciente para coronavirus que el gobierno de su país exige al ingreso y que fue la razón por la que parte del grupo estuvo en este límite fronterizo varios días. Este grupo forma parte de la primera caravana de nicaragüenses varados en Panamá que parte en 2021, pero es el decimotercero que sale desde el año pasado gracias a un corredor humanitario establecido a través de un acuerdo tripartita.